¡Hola, hola chicas! Bienvenidas al canal. Bueno, el día de hoy es un video así emocionante para mí. Ya que como vieron en el título es como mostrarles las cositas que me envió Sigma. Y la verdad, cada cosita que me mandan la verdad me llena de mucho orgullo y de mucha alegría, la verdad por decirlo. Porque así nomás nunca me esperaba que marcas me podían llegar a mandar. O sea, siempre pensaba que yo nomás me iba a estar comprando mi maquillaje. Y sino que también puedes también recibir regalitos de marcas a veces que son conocidas. Así que la verdad me siento muy contenta porque ustedes también han sido parte de esto. Y siempre agradeciéndoles a ustedes siempre por el apoyo. Y la verdad a veces no me las puedo creer hasta cuando te llega el paquete. Porque a veces te contactan y a veces uno no sabe si te va a llegar o no. No sabes porque tal vez puede ser que solamente te estén tomando el pelo o bromeando. No sé, pero a veces uno siempre como que uno no la cree cuando te llega cada mensaje. Pero bueno, yo no lo creía hasta cuando me llegó la cajita. Me llegó una cajita con unas cositas que la verdad a mí sea pequeña, sea poquito, bastante. No me importa, me gusta la intención que ellos han tomado en regalarme algo. Y la verdad les voy a mostrar con mucha alegría y con mucho orgullo. Así que les voy a mostrar las cositas que me investigan. ¡Tarán! Acá está chicas la cajita. Es así. Es plana, como pueden ver. Y acá adentro trae las cositas mágicas. Ahí está. La cajita por dentro es muy bonita. Ahí están las cositas. Y les voy a mostrar las cositas que a mí me mandó. Ok. Ok, comenzamos con este de acá. Yo la verdad, la verdad que como que quiero guardar todo de recuerdo. La cajita se está dando con tanta cosita porque... Que es como que un recuerdo... Me va a quedar como un recuerdo en las cajitas, ¿no? Así que, como diciendo, ah, me acuerdo cuando me llegó, cuando me mandaron, que no sé. Este de aquí... Me gusta el logo como se ve. En negro se ve bonito. Y bueno, escuchen, ahí van a estar escuchando a Sasha que está ahí jugando. Aquí en este me vino dos cositas. Me vino un delineador negro, que es este el que estoy utilizando. Es súper mate y negro. Este de acá. Como les comentaba, este delineador es parecido al de NYX. No es totalmente igual, pero es muy parecido hasta al envase. Viene así. Pensé que era plumón, pero viene así. De esta manera. Así. Y plumóncito. Bueno, de brochita así. A veces me da un poquito de miedo utilizar estos porque como que siento como que... Uf, se corre muy rápido. Y como que da un poquito de temor, pero es ya cuestión de practicar. Pero es así. Bien negrito y es mate. Y el otro que me llegó en esa cajita fue este labial. Fue este labial. Es el... No sé cómo se pronuncia. Pero ahí está. El labial es bien pesadito, ¿eh? Pesa. Pesa bastante. Es así. Es así. Está muy bonito. Y es este color. Es un color así, bien delicado. Bien suave. Creo que es el mismo color que se ve acá. Atrás. Todavía no lo he probado. Incluso en la parte de acá trae un nombrecito. Dice Sigma. Disculpen mis uñas despintadas, chicas. Ok. Pero cuando estoy nerviosa estoy sacándome el lesmo. Bueno, el otro paquetito de este me llegó... A ver, voy a abrirlo. Me llegó tres brochas. Una brocha de difuminar. Que una brocha de difuminar es bien útil. Esta brocha que está acá. Es la E40. Ahí está acá. No ni siquiera la he abierto. Sí está suavecita. Vamos a ver si le gana a mi brocha que me costó tres dólares. Luego llegó esta brocha que está acá. Que es así, angular. Es gordita. Yo nunca tenía el placer de utilizar, de probar estas brochas de Sigma. Solamente me compras en muchísimos años. Aún unos años atrás. Esta es una angular de contorno. Es F23. Esta aquí. Esta es su bolsita y todo. Yo no la quiero ni sacar. Esta es otra. Que es en 3D. Supuestamente. No sé cómo significan estas brochas. Es un kabuki. Viene así. Nunca he probado estas brochitas así. Que digamos, eh. No sé. Ahí está. Ahí está. También me llegó esta paletita. Hasta todo el envase está bien bonito. Miren, todo. Los envases yo los guardo porque quiero tener de recuerdo y los guardo. Así es la cajita. Y acá están los colores que trae la paleta por dentro. Y es así. Tiene un espejo. Y incluso ustedes pueden ver que en las sombras dice Sigma también. Tiene el logo en cada sombrita. Y no sé si huele o no. No, no huele nada. Continuamos. Me llegó un papelito. Unas, este, como las informaciones sobre las brochas. Sobre lo que hay en Sigma. Sobre los, sobre sus, sobre, sobre todos sus productos. Todos los productos los tienes acá. Como decir, esta tengo, esta no tengo. Tienes para ver qué es lo que hay y qué es lo que no tienes en Sigma. Acá me llegó una cartita de Sigma. Y acá, bueno, ellos me habían pedido que me afiliara con ellos. Y para eso me mandó esta brochita de regalo. Ahí está. Es en rosa. No la he sacado, la verdad. Ahí está, guardadita. Y por último fue esta de acá. Para lavar las brochas. Es un Sigma Spa Express Brush Cleaning Glove. ¿No? Creo. Es así. Es para como un guantecito. Te pones en la mano y empiezas a lavar tus brochas. ¿Cómo está? Esas son las cositas que me envió Sigma. Y eso sería todo, chicas. Lo que me mandó. Pero igual estoy muy contenta. No, tampoco no esperaba nada de ellos. Porque cuando ellos me pidieron que yo me afiliara con ellos. En un momento me pensé, o pensé en un momento que me iban a mandar algo. Si ustedes quieren un código de descuento. Es Sigma 2016. Es también un código que ustedes pueden tener descuento. Acá abajo les voy a estar dejando un código. Y también abajo les voy a estar dejando la página de Sigma para que ustedes están interesadas en algún de estos productos. Lo que sí he probado y me ha gustado ha sido el delineador. Como pueden ver es bien intenso, bien negrito. Pero lo único malo del delineador y que les voy a ser sincera es que se cuartea un poquito. Por lo mismo que es mate. Así bien seco. Así como si fueran los labiales. Así parecido. Y se tiende a secar un poquito y se cuartea un poquito. Así que eso sería todo. Gracias Sigma la verdad por hacerme la mujer más feliz del mundo. En el día de ayer me levantaste el día de ayer con tanta flojera. Pero cuando vi la cajita me alegró tanto el día. De verdad que estoy muy contenta por este regalo que me envió Sigma. Y gracias a todos ustedes por el apoyo que ustedes siempre me brindan. Así que nos vemos chicas. Hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye bye.